Hijo de la chica, oye chibala, no sé que tienen mis ojos, esti, que estoy merando, que me voy a chengar una caguasaque de las meras changonotas, hijo de, ya ves que soy bembecioso, ventascao, déjale, doy un trago, ahora te cuento algo. Ay, güey, mira, para los que están en casagua, esti, anda como perro con rabia, hasta le sales pometa, ay, hijo de, manela, dice un chivalo, el sábado, fíjate, güey, me conoció un chivalo, se llama Hernán Dávila, me dice, oiga, teo, le tengo una pregunta, discúlpeme que soy bembecioso, bembecioso, le digo, qué pasa chivalo, me dice, tiene su cabello bem chulésimo, se mera que le brilla bastantésimo, qué es el remedio, o qué es hecha, le digo, mira, gallo, de una, a dos caguametas, a dos caguasaques, todos los días, me dice, una en la mañana y otra en la tarde, y se lo lavo, le digo, no, gallo, pesteadas, pesteadas, hijo de la chica, oye, yo que voy a andar desperdiciando, unas caguasaques en mi cabello, esto es herencia, es herencia, este que me dejó mi boleto chaleo, encina, mira, ya luego, pues, obviamente, pues, está hecha de encina, porque esta va, va a salir una encina, para que te brille, porque esto, y luego ya le haces encina, era, no me dejó, se ni una, ay, de vez en cuando me pento el bigote, le echo una chaneadita también, y en vez ni se me embaraña, me, qué, nada, trata de encina, hijo de la chica, oye, hasta las, hasta las chivalas, me tienen media de mi cabello, que lo tengo más lento que ellas, yo, sé, luego, luego, se me quedan mirando encina, encina me, hijo de la chica, hasta les digo, pues, que tienen sus ojos, que están viendo este vejo, veen chulo, ay caray como me hacen de reír este chival con sus preguntas que que me ha hecho en mi cabello me da esa anzana le digo no gallo mira lo que necesitas está bueno el tempo este era sentadito aquí en la meseta de en la mesota de pedrita hijo de la chica nomas no se vayan a sentar en esa porque ahí se perden hijo de la chica no hombre anzina hacemos los viejos de de antaño anzina nos crece nos crece el cabello anzina